Por un mundo sin barreras, fue denominada la actividad desarrollada en la Catedral de Linares con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Personas en Situación de Discapacidad. Estamos celebrando el Día Mundial de la Discapacidad, o de esas capacidades diferentes que llamamos hoy día. Es una fiesta realmente para nuestra ciudad de Linares, una satisfacción muy grande saber cuántas comunidades, cuántas instituciones están dedicadas a acompañar a personas que tienen situaciones más difíciles, de discapacidades físicas, mentales o de otro tipo. Saber que hay instituciones que acogen a niños y personas que también incluso son adultos. La actividad tuvo como eje una misa que contó con amplia participación de los linarenses y que nos recuerda el tema de la inclusión de las personas en situación de discapacidad.